... ¡Eh! 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 ¡Como siempre! A tu novia yo la estauro, la hacemos la de Titani, después le hundo el barco. ¿Usted me entiende? Yo pude a hacer aclarar a mí, hermano. A esto no lo es, a esto es remocho, no importa. Espegamos de tu vuelta, vamos a fluir. Y no espero tu respuesta. O sea, mi hermano, por eso yo delirio. Vos tenés un parecido al Mister, pero vos sos más chinos. El Mister Pro es del Office Bob, Ya voté de camión, son son, o sea mi hermano, queda claro, vas a ser un petardo, a vos te dicen bastardo, así simple la mano, después la votamos, repotemos, avanzamos, y así la ganamos, hoy está lloviendo, tu lágrima se está gotando. Tengo ganas de rimar, pero voy a tirar oraciones, porque voy a hacer que en el rap vos reacciones, es el Kobe, el que tiene la R de su comida preferida, ñoqui con naviones, o sea está para el descanso, en esta fíjate que mi rap entra y prospera, hoy el Kobe se sienta en la mesa y dice, uh, 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 tenedor, cuchillo y milanesa, entonces va para atrás, entonces fíjate como en el rap, entra el que atrás, pero en esta fíjate, entra el que atrás, cada vez que entra se va para atrás, cada vez que fundir es un carribar, en esto vas a perder, desde que apareció el Kobe no existe más carribar en Santo Tomé, pero bueno, vas a perder, cada vez que no existe el Kobe en Santo Tomé, ahora se va al... Se pensó que era Kobe el de la moto. Se va a rapear, te enseño lo del freestyle, fíjate como en la oración te voy a descartar, hoy yo largo más mierda entre sus dientes, que va a tener menos dientes que el clan, pero bueno, sabes como te voy a masacrar, el Kobe de la segunda, vos acá te vas, pero bueno, sabes como en el rap te derriba, hoy te vas a ir y esto que el premio no es comida, ya sé, por eso es que te vas, por eso en el rap te enseño a masacrar, pero bueno, te enseño a masacrar, pero bueno, te enseño a masacrar, por eso en la fridad de la microphone no pudiste anticipadamente clasificar, porque había en un comedor, en esto demostrado que era mejor, porque en estos rap de ritmo con estos ranchos, vos quisiste ir al comedor para comer altos panchos, pero sin fan, te voy a enseñar... Ok, 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 ok No estas pegadas, masajes son molestos, no tienen nivel, no gesto y dice que el otro día y como te fue, usted me entiende, en la clica y en el masaje, queda claro brother, tu rima es un desastre, para que vean, por eso tengo el show, imperia y no rima como yo, usted me entiende, no confes ni se trabó, usted no aniquiló, mas o menos me salió, pero espera, mi hermano, sabe que golpea, yo surfeo la marea, se me gesto, que me molesta, usted sabe brother, que no aguanta, mi respuesta, usted no tiene don, usted la cuota, marea, Licho está en tercera, jurado, 3, 2, 1, Licho está en tercera.